Para todos los coleccionistas de la música de Ecuador, el tema nos dice, la panza, la panza bicholes. República Zundera Primera Hay una noche linda, con mucho sabor Ha llegado la panza de bicholes a las alamarias De aquí va a estar Dulce Juárez Chivo de dulce Ese hueco Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 La máquina 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 Marín Hinares Marín Hinares Marín Hinares Marín Hinares